Estas y otras noticias del día, comenzamos con José Miguel Polanco que nos cuenta sobre las duras medidas anunciadas para Bogotá. ¿De qué se trata, José? Catalina, mire, mucha atención que hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López decretó la alerta roja hospitalaria y también en la ciudad tras el crecimiento exponencial de contagios de COVID-19. Tras esta alerta roja que se ve en la capital del país, ella decidió que la capital entra en cuarentena total a partir de las cero horas de este jueves hasta el próximo martes a las cuatro de la mañana. Escuchemos. De que haga restricción total a la movilidad de Bogotá, desde hoy jueves 7 de enero a las 11 y 59 de la noche, decortido hasta el martes 12 de enero a las cuatro de la mañana. Ahora, restricción total a la movilidad. Este es el equivalente al simulacro de cuarentena que hicimos cuando empezamos.